Hola amigos de Red Carpet Roomba, mi nombre es Eugenia Valentina y estamos nada más y nada menos que en el Blue Carpet de Premios Tu Mundo, así que quédense en la casita y vamos a ver a quienes nos encontramos. Bueno amigos de Red Carpet Roomba, estoy con una morenaza bella en el Blue Carpet de Premios Tu Mundo, bienvenida. Muchas gracias, tú estás bien linda también. Gracias. Cuéntame a la gente que te ve en la casa, por ejemplo, algún tip, bueno yo quedé enamorada de tu cabello, ¿qué haces para tenerlo así tan bello, natural? Pues no tocármelo mucho, no pasarme plancha, le doy mucho aceitito de coco, le doy muchas cosas naturales, le doy mucho cariño, lo traigo rizo, antes de tenerlo así me lo corté bien pegadito, hacerte el reto, me creció rápido y ya tengo un afro grandote. Muy bien, así que ya saben, no se lo toques mucho si tienes el cabello así natural, tan bello como ella. Estamos aquí con Justin, vamos a ver tu nombre que tengo todo el rato diciéndote Killer, no es Killer, Eugenia. Es Justin Killer, ese es el nombre mío, nombre de nacimiento, mucha gente me conoce por J Killer y nada contento, ayer salió mi video de mi sencillo me curaré, el sencillo número 4 a nivel nacional en Colombia. ¿Por qué no me llamaron a mí para el video? No sabiésemos llamados porque tú estás hermosa, no sé por qué. Todos los hombres dicen lo mismo, tú hubieses llamado y tal. Vamos a enseñar a la gente que está en la casa porque yo estoy aquí fascinada con esta chaqueta, está demasiado bella, una vueltica. Para los jóvenes que están en casa que no tienen a un estilista que los pueda vestir o que les dé esos consejos que has aprendido tú a lo largo del tiempo, datos sencillos para la gente que nos ve. Fíjate, pues si no tienen estilista, hoy en día existe algo que es bien importante, Google, métase a Google y ahí pueden ver un chorro de vestuarios. Un buen dato. Y cogen ideas, cogen un sinnúmero de ideas, hasta los diseñadores más grandes lo hacen, así que que uno lo haga en la casa no importa. Claro que sí, aquí mientras yo me quedo prendiendo, ustedes se quedan en casa viendo Red Carpet Roomba. Hola, mi nombre es Jamie Osorio. ¿Qué tal mi gente? Le saluda Justin Killer. Y le mando un beso bien grande a mis amigos de Red Carpet Roomba. Si quiero enviarle un abrazo a mi gente de Red Carpet Roomba, de parte de Gay Killer la promesa.